¿Cómo se puede establecer el disparo de la mano? Lo que se puede establecer, porque tenía un movimiento, el disparo de la mano, se puede establecer una distancia de menos de 60 centímetros. Ahí lo podemos observar, menos de 60 centímetros, en un disparo prácticamente directo al cuerpo. ¿Cómo hacer nosotros, para establecer de una manera más fehaciente, cuáles son los dichos de este testigo, de Moya? Porque él dice, yo veo como el forecast se pone muy cerca del Citroën C3. ¿Qué es cerca para él? ¿Qué es cerca para nosotros? Lo pasa por derecha y por izquierda y luego por derecha. ¿A qué se refiere con eso? Lo que nosotros hicimos en ese momento fue hacer un análisis de su relación testimonial. Por tal motivo lo que hacemos es utilizar una nueva tecnología que se llama Realidad Aumentada, que lo que hace es vincular el mundo real con el mundo virtual. Acá nosotros mostramos lo que es la aplicación de la Realidad Aumentada, la utilización de un software con una cámara web, que acá lo que está haciendo es filmar. En eso lo que hacemos es utilizar un patrón, un patrón gráfico, como este. Lo que va a reproducir va a ser el escenario del suceso en tres dimensiones. ¡Gracias!